Anoche se inauguró allá en Mazatlán, en Sinaloa, la edición 2021 de la Serie del Caribe. Los partidos se realizan en el Estadio Teodoro Mariscal, con un aforo permitido de hasta el 45%. Es así como lució anoche el estadio durante la inauguración. De acuerdo con las autoridades... Parece más del 45%. Sí, no se ve que haya ninguna sana distancia entre los asistentes. Protección Civil Municipal dice que eran 6.200 personas. La capacidad del estadio es de 16.000. No se ve que sea casi una quinta parte, pero eso es lo que dice Protección Civil. Sin embargo, en redes sociales se criticó. Por supuesto que el partido se haya realizado con público. Se difundió este video grabado desde el interior del IMSS de Mazatlán, que se encuentra a un kilómetro de este estadio. Y al rato llega la gente que no puede respirar. Entre las críticas son los doctores, justamente a un kilómetro de este estadio, los doctores luchando por las vidas, mientras en el estadio ahí está todo, toda la gente. Y bueno, ante todas las críticas, el gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz, compartió fotografías en Twitter en las que asegura que se cumplieron con las normas de distanciamiento social y que se respetó el aforo permitido. Y bueno, hoy es así como luce el estadio de Mazatlán para el partido entre Tomateros de Culiacán y el equipo de República Dominicana. Esta serie del Caribe termina el próximo sábado. Bueno, no sé si comparáramos las fotografías que subió el gobernador, Kirín Ordaz, con las imágenes que tenemos del partido, si sea el qué, 45%. 45%, pero según las autoridades, el aforo fueron 6 mil y fracción, cuando le caben 16 mil. Bueno.